Interior, lo sigue Crystal Rider, acortando distancia, el tercero para Le Monster, cuarto por fuera, Mr. Atlas, en el quinto justo y preciso, penúltimo Deckers, último Gaucho Moro, en los 800 Lake Lewis en la delantera, segundo Le Monster, el tercero Crystal Rider, esos acortan distancia cuando comienzan a girar la curva, tres casi iguales, el cuarto Mr. Atlas, en el quinto lugar justo y preciso, penúltimo Deckers, último Gaucho Moro, girando la curva, en una línea los punteros que son Lake Lewis, Le Monster y Crystal Crystal Rider, el cuarto se ubica justo y preciso por los palos, en el quinto Mr. Atlas, entrando a tierra derecha, penúltimo sigue Deckers, último sigue Gaucho Moro, pasan los 300, igualando justo y preciso por el lado interior, segundo Crystal Rider, el que reacciona por fuera, Mr. Atlas, en el tercero, en el cuarto Lake Lewis, en el quinto Le Monster, 100 metros finales, justo y preciso en la delantera, segundo Crystal Rider, tercero Mr. Atlas, tardía la atropiedad de Deckers, al cuarto lugar, justo y preciso con ventaja de dos cuerpos y gana justo y preciso, segundo, el sexto lugar para Dalmatino, séptimo Flor de la Pasión, acercándose a los 800 Salieri en el primer lugar, lo sigue Gerrick, el Bosco al segundo, tercero Gerrick, cuarto Don Benja, quinto Saleche, sexto Viajer Incansable, séptimo Dalmatino, Flor de la Pasión en el último, por los palos, están girando la última curva, Salieri en el primer lugar, segundo el Bosco, tercero Don Benja, cuarto Gerrick, Dalmatino, pasa al quinto, el sexto Viajer Incansable, séptimo Saleche, último Flor, Flor de la Pasión, están entrando a tierra derecha, Salieri, cinco cuerpos, segundo el Bosco, tercero Don Benja, cuarto Dalmatino, en el quinto Gerrick, sexto Flor de la Pasión, enfrenta a los 300 Salieri en el primer lugar, segundo el Bosco, tercero Dalmatino, cuarto Don Benja, en el quinto Gerrick, sexto lugar Flor de la Pasión, séptimo Viajer Incansable, mantiene fácil el primer lugar, unos ocho cuerpos Salieri, Dalmatino al segundo, tercero el Bosco, Gerrick en el cuarto, fácilmente gana Salieri, segundo Dalmatino, igualando por el centro Villocura y al primero Villocura, por fuera Astro Boy al segundo lugar, el tercero para Alfonso Hijo, cuarto Chiste Vez, en el quinto Lady Speaker, el sexto lugar aliñado en el último Matthews, va igualando Astro Boy en una línea con Villocura, comienzan a girar la curva, el tercero Lady Speaker, cuarto Alfonso Hijo, en el quinto Chiste Vez, por el lado interior, el sexto lugar aliñado, último Matthews por fuera, van a entrar a tierra derecha Astro Boy, le ventaja sobre Villocura, el tercero a dos cuerpos Lady Speaker, en tierra derecha, el cuarto Alfonso Hijo, en el quinto lugar se ubica Matthews, sexto lugar aliñado, en los 300 Astro Boy con ventaja sobre Villocura, la que va igualando, Lady Speaker por fuera en el tercero, en el cuarto Alfonso Hijo, enfrenta a los 150 metros finales, Villocura en el primer lugar, el tercero de reaccionar Astro Boy, viene atropellando Lady Speaker por fuera, Villocura con ventajas, dos cuerpos y gana Villocura, segundo Astro Boy, tercero Lady Speaker, cuarto Matthews, quinto Alfonso Hijo,